La situación de los trabajadores de servicio rápido es muy complicada. Les descontaron arbitrariamente el 50% de sus salarios y más. En algunos casos recibieron un salario de quincena de 900 pesos, 1000 pesos, 1300 pesos. Ellos cobran aproximadamente 6, 7 mil pesos por quincena y por mes llegan a cobrar 13 mil pesos. Más allá del salario precario y de hambre que cobran, la situación con los descuentos es muy crítica. Si bien ellos ya lamentablemente tienen condiciones muy precarias debido a que nadie hace nada por los compañeros porque están afiliados al gremio pastelero, la conducción del gremio pastelero no defiende, los pibes están solos, acudieron a nosotros, delegados del sindicato pastelero, delegados de base, delegados de fábricas, nucleados en la oposición del sindicato a la lista verde. Y bueno, nosotros tratando de ayudarlos, orientarlos, organizarlos para que puedan hacer el reclamo viral, para que puedan hacer el reclamo con fuerza, para que vayan al gremio. Y todos juntos también podamos presionar para que ellos puedan hacer el reclamo. El ministerio todavía no les ha contestado, por lo que tengo entendido del sindicato. Mientras tanto, los compañeros tienen muy poca plata para subsistir. Es una vergüenza ya las condiciones de trabajo que tienen. Son 16 mil trabajadores, no tienen representantes gremiales, no tienen delegados. No pueden reclamar nada porque la empresa toma represaria. Personas que van al sindicato a reclamar, personas que le van a avisar a la empresa y los echan, o le hacen la vida imposible, o le sacan horas de trabajo. Los mandan para todos lados, como que los perjudican con los sectores de trabajo, digamos. Si hay que buscar el lado positivo, por un lado, los compañeros jóvenes empiezan a darse cuenta un poco que primero la empresa los explota, segundo, que la conducción del gremio no hace absolutamente nada y empiezan a organizarse entre todos los compañeros de los turnos, entre todos los compañeros de los locales, para cambiar las cosas, para cambiar su realidad, sus condiciones de trabajo. Gracias por ver el video.